hola hola muy buenas mi gente vamos a seguir con el arte fluido con esmaltes sintéticos enseñe en el vídeo anterior cómo se usa estos botes de spray que llevan pintura de esmalte sintético que vale perfectamente con nuestra técnica el vídeo anterior enseñe trabajando cartulinas vale metiéndolos sumergiendo en agua ahora tenemos unos lienzos este lienzo viejo lo pinte con pintura acrílica o pintura de para que la puedes usar tranquilamente y este un lienzo nuevo lo mismo lo pinté con pintura acrílica o pintura de pared la puedes usar tranquilamente vuelvo a decirlo vale eso no es ningún problema vamos supimos que el bote de spray este siempre lleva pintura de esmalte emergente esmalte sintético podemos trabajarlo tranquilamente sobre agua y de esta forma a cualquier forma que puedes echarlo mira no hay acercarlo un poco al agua hechas y míralo eso lo bueno de estos esmaltes mi gente porque vienen diluidos entonces al tacto con el agua provoca efectos sin más mirarlo por favor mira creaba creando belleza tranquilamente porque ya está modificado aquí el esmalte sintético de los botes viene modificado aquí sobre agua va perfectamente para sumergir es lo maravilloso del cualquier cosa la puede sumergir mi gente cartulinas botes guitarras pues esto lo que se llama el sueldo pero se usa el sueldo con materiales otros materiales pero aquí os enseño que los botes de spray sirven perfectamente o que fijaos bien siempre cuando queréis mover algo que tenéis que moverlo desde dentro vale porque lo lo de fuera alrededor se queda seco entonces justo moverlo un poco nada más no hace falta darle tantas vueltas ya que él solo saca efectos ahí vemos texturas mira ahora no hace falta sumergir solo ponerlo de esta forma mi gente o que sumergirlo lo justo ahí es tiempo real y mira lo que nos regala mi gente sencillamente sin hacer nada sin esfuerzo sin agobio mira lo por favor una belleza de texturas de líneas efecto 3d y una gama de color un abstracto bonito aquí se te gusta perfecto pero después esto ya lo enseñaré más adelante mi gente porque esta técnica no tiene fin como podemos seguir trabajando este cuadro con otras cosas que las voy a enseñar en los vídeos que vienen que queda un montón de tutoriales sobre este tema y sobre este esta técnica tan generosa eso la manera de limpiar eso lo que tiene lo feo que tiene los barnices perdón los botes de spray que hay que limpiar no es como el esmalte sintético que viene en bote el que trabajamos en el primer vídeo y el segundo bueno aquí intentó mira lo desviar la pintura para que entra ahí por todos lados y vuelvo a echar los colores que quiero y hasta mira lo otra vez hay el centro no pasa nada remover pero mira lo alrededor se queda seco pero no pasa nada esto vuelves a hacer sumergir el lienzo de esta forma que queda mira lo pegado queda la cosa estupenda se estampa la pintura en el momento en dos minutos mi gente ya tenemos mira lo que belleza por favor una belleza de abstracto de efectos 3d algo maravilloso hecho de una manera sencilla pero la próxima vez os enseño cómo se sumerge totalmente el lienzo o que como lo hicimos en el vídeo anterior esta es una manera de trabajar mira lo que belleza por favor me gusta me gusta me gusta mi gente ves el spray gracias al spray porque solamente el spray sin añadirle nada echándolo pues él empieza a hacer efectos y texturas encima el agua y nos da al final algo maravilloso lo deja secar esto ya está seco mi gente el efecto intacto queda la textura plana lisa y esto como es esmalte no hace falta vanizarlo pero para la gente que quiere vanizarlo pues ya sabéis mis técnicas siempre enseño las bases los materiales y el acabado estos tres mi gente forman una técnica entonces estamos lo que estoy demostrando aquí solo texturas y efectos y los materiales que trabajamos y al final ya enseñaré la manera de barniz que va a ser algo espectacular y algo novedoso lo vais a ver mi gente os lo prometo que os va a gustar mirando mi gente qué belleza de texturas de efectos que sacamos en lienzos eso lo no novedoso o que quedamos con esta belleza y hasta la próxima